y luego de eso yo le mandé otro terrenito después yo le mandé otro era para cotizar unos seis apartamentos yo inclusive yo le dije a usted yo le dije que las habitaciones eran de cuatro metros por tres si yo se lo mandé inclusive yo hasta le expliqué algo sobre eso tal vez no lo yo bien mándenme eso mándenme eso entonces el parqueo va alante para atrás el metro si eso es frente no yo le voy a decir ahora donde usted ve frente a la bomba de cangrejo a la mano izquierda donde rentan como planta y cosas ahí arriba eso en cangrejo en cangrejo así mismo frente a frente frente a frente a la ferretería desde la perretería que está próxima a la bomba